Ante una nueva amenaza de caída de huaicos, los dirigentes del anexo La Huaca en el distrito de Mala estrenaron en el apoyo de maquinarias para poder hacer un canal de drenaje de lluvias. Los vecinos, dirigentes Elana y la Junta de Regantes, mediante documentación correspondiente, solicitaron el apoyo de la Municipalidad de Mala con maquinarias para poder prever los embates de la naturaleza. Por su parte, la Policía Nacional prestó el apoyo correspondiente, contando con la aprobación de la población. Declaraciones del Capitán Luis Enrique Gutiérrez Farge. Escuchemos. Con respecto a ese tema. La Policía está trabajando dentro del marco legal y que confieso, Policía, estamos haciendo con esto bastante. Y ya se firmó ya un acta donde toda la gente que está... Ayer hay un acta, de hoy estoy culminando el acta, no sé, terminaré de repente a las 16 horas, 16 horas. Y todo conforme a ley. Gracias.